El export para mí fue una oportunidad de cruzar ideas con un set de personas de pares, una oportunidad de networking enorme, un ámbito de dos horas y media semanales para pensar fuera de lo que es la diaria que la Argentina nos convoca siempre y me aportó de más una red enorme gente con la que hoy estoy compartiendo charlas desde lo comercial, pero también desde lo intelectual, un set de disertantes a la altura a nivel global y una apertura de cabeza enorme sobre temas que a pesar de tener 15 años de experiencia en integrar boards, viene bien el refresh que uno nunca está al tanto de todo, así que nada, una experiencia espectacular, súper recomendable desde el lado de networking y desde el lado de los contenidos fehacientes incluso para alguien que tiene la experiencia y además lo recomiendo muchísimo para completar el perfil de aquellos que sí tengan, no necesariamente hoy las posiciones, pero sí las ambiciones de ocuparlas. Me parece algo instrumental y fundamental para completar el perfil de los candidatos a un Next Board. Gracias. Gracias. Gracias.